hola buenos días hoy hoy ha sido otra historia hoy he llegado y ha sido llegar y mira y ha entrado aquí una zurita que te veamos tuvo esto arisco una cosa estaba en la tablilla y ha sido llegar yo y bueno y espera un pelín espera un pelín un pelín y la ha metido aquí dentro está ahí de haber estado revoloteando al abrir la puerta se ha puesto y hecho un bicho la zurita bueno ya está ahí se la dejaremos unos días al macho y ya está se la dejaremos unos cuantos días y ya está mira cómo está el macho con ella y está ahí un animal demasiado ha estado ahí pegando control abierto salía de pegarle tato ahí pero bueno ya está la dejaremos unos días a ver si se que esté el animalico vamos que el macho el macho tiene su recompensa vamos en una palabra y aquí tengo el pichoncillo que lo he metido lo he metido ahora digo para grabarlo para verlo como iba aquí no está ni mucho menos pero bueno para grabarlo y aquí está el chiquitín este que tenemos el hijo de la patilla se habían reado ahí las patillas y el hijo del jerezano y de la y de la paloma de la mendralejo mira qué bonito está el pichón yo que sé esto que será no tengo ni idea parece muy hermoso puede ser que sea macho puede ser que sea hembra no tengo ni idea pero mira qué cosa que bonito está precioso precioso su bolilla negra pinto un pichón bonito bonito vamos bonito porque me gusta a mí también los palomos claros como digo pero mira hoy por lo menos ha venido una azuretilla al cabo de de una barra y ya llevaba bastante que no había entrado ninguna he dejado el macho lleva unos pocos días y en celo el macho y ya está y mira por lo menos ha entrado una azurita ahí se la dejaré unos días y ya está ahí y se acabó lo tenga el animalillo de reconversa unos días y este chiquitín ahí a su sitio ahí va míralo a meterse ahí los cajoncillos está bonito bonito pero claro el otro era yo que sé que el otro me me gustaba más me gustaba más no era más bonito era más bonito de pico más bonito para de pluma me gustaba éste de pluma éste mira ahí está el macho liado con ella voy a cerrar esta puerta que se me va a salir aquí me va a torear encima vamos se sale aquí me torea la paloma mira ahí está en la puerta donde está pero bueno dónde se ha ido el palomo a qué cosa vaya cosa vaya cosa pero bueno se ha ido pero bueno y las cosas pasan raras pero como esto ya que no pasa nada como esto ya que no es cosa vamos todo esto haya cosa de brujería pero bueno qué cosa qué cosa qué cosa pero bueno no se ha ido será posible ah hombre está ahí hombre está allí coño es que tiene una tabla que es lo harto esto tiene ahí por dentro y no está allí montando harto hombre digo coño qué manera de perderse el palomo aquí en el nido llamándola digo coño qué manera de perderse la durita todo lo que me hacía falta pero bueno y por dónde se iba a escapar y es imposible que se escape es imposible hombre la puerta esa que estaba en torneilla es lo único que eso pero que no está ahí subiendo harto el proyecto bueno pues ya está hoy ya va a ser la cosa rápida vamos a dejarlo y porque todos los días la virgen todos los días tengo que grabar algo todos los días voy veo un animalillo veo otros animales y claro y todos los días pues pues voy grabando algo en el palomo ahí en su nido no pero que la zurita ahora no viene en un rato esa paloma bueno pues ni cae son mariscos que son diablos bueno pues ya está venga vamos a dejarlo ya venga muchas gracias gracias hasta luego yo